Bueno, pues aquí seguimos en el descuento blanquinegro en Badajoz directo, contándote toda la actualidad del Club Deportivo Badajoz. Nos vamos a detener ahora un poquito más en profundidad en el Club Deportivo Badajoz femenino, en el equipo que dirige Bea Galán, que sigue intentando pelear por esa primera posición, ser campeón y después poder optar a esta fase de ascenso para estar el año que viene en el reto Iberdrola, la categoría de plata del fútbol femenino a nivel nacional. Tenemos aquí a dos jugadoras del primer equipo. Ya saludamos a Judith. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Judith. Y a Andrea. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Bueno, contadnos un poco el equipo en este primer tramo de competición, manteniéndose en los puestos altos. Me imagino que era un poco lo que se esperaba cuando llegasteis en verano. Esperabais estar aquí a final de año. Sí, yo creo que desde un principio siempre hemos tenido como la línea para estar en primeras posiciones. Lo que a principio de pretemporada pensábamos que nos iba a ir peor, pero a medida que ha ido pasando la liga, hemos ido mejorando, nos han entrado los goles, hemos estado precisos en cada partido y la mar de bien, de verdad. De tu parte, Andrea, ¿cómo ha sido este primer tramo de competición casi en el Ecuador que estamos ya? Muy bien, la verdad, yo estoy muy orgullosa de mi equipo. Los objetivos que se marcaron a principios de temporada se están consiguiendo y que sigan adelante. Las dos venís de fuera, desde bastante lejos, de hecho. ¿Qué os ha parecido Badajoz? ¿Qué os está pareciendo la ciudad? ¿Qué os está pareciendo también Extremadura? La gente, yo el año pasado ya estuve aquí en Almendralejo jugando y me gustó tanto que al final, mira, me he quedado por aquí cerca y la verdad que la gente es como una familia. O sea, nos hace entendir como si estuvieramos cerca de casa, la verdad. Sí, sí, yo pienso igual que ella. Yo es el primer año que estoy aquí en Badajoz, bueno, en Extremadura, y la verdad que todo súper bien, un trato como si fuéramos de su familia, no tenemos ningún problema con nadie de club, ni la gente te acoge súper bien y la verdad que no tengo quejas. Para ver la gran masa social, la gran afición que tiene este equipo, ahora mismo es un poquito más complicado que en otras temporadas, pero aún así, lo poco que se haya podido ver o lo poco que se haya podido dejar entrar, tanto en vosotras, en el equipo femenino, como también en el masculino, se ve que es un equipo con mucho apoyo social en la ciudad. Claro, es que la afición, o sea, con el tema de COVID y todo eso, pues tampoco ves el calor que sientes en el estadio, pero en redes sociales, fuera del estadio, la gente, o sea, lo que se vive, los bares, lo que se habla, nos han dicho que hay una afición que da bastante calor. ¿Habéis podido hablar con Joaquín, con la dirección? No sé si habéis tenido oportunidad de hablaros, ha transmitido un poco. Con Álvaro, el director. Con Álvaro sí, que nos ha venido a ver, nos ha preguntado qué tal estamos, qué tal la gente, o sea, que es todo muy familiar, la verdad. Desde la propia directiva, ¿cuál es el objetivo? Aparte, más allá de estar arriba, ¿se tiene ambición, se tiene un poquito más de paciencia que os han transmitido? No, o sea, yo creo que nos están transmitiendo que hay que ir tranquila, llegar al objetivo que es ascender, pero siempre con tranquilidad, que sin presión, que si las cosas no van bien ya llegarán. O sea, todo tiene su momento, creo yo. No sé si contigo han tenido también la oportunidad de intercambiar algunas palabras, Andrea. No, yo no he hablado mucho con la directiva, pero bueno, más o menos lo mismo que dice ella. No tenemos ningún tipo de presión de que nos digan hay que ascender sí o sí, no. Nosotras poco a poco, a nuestro ritmo, y seguro que lo consiguiremos. A nivel también de con las compañeras, con la entrenadora, ¿cómo está siendo estos primeros meses aquí? Hombre, al principio no fue fácil, básicamente, por el tema de edad, porque ellas como tenían su grupo hecho, pero claro, solo nuevas, de fichajes hemos sido tres, cuatro solo. Pero los primeros días ya como te vas acercando a la gente, ya es como más, todo más ambiente. No hemos tenido ni ella ni yo ningún problema a la hora de relacionarnos con el equipo. Cualquier problema que hemos tenido, han estado tanto jugadoras como cuerpo técnico, entrenadoras, todo, han estado ahí para ayudarnos y nos han hecho una estancia muy fácil. Sí, más que nada, ganaron la confianza de la entrenadora porque ella ya tenía como su medio equipo hecho y claro, al llegar tres nuevas, es como que tenemos que dar lo máximo para al menos que pueda confiar en nosotras y poder jugar. Hace poco leíamos en prensa que el Deportivo Badajoz femenino es un equipo verdaderamente femenino porque tanto las jugadoras como el cuerpo técnico son todas las chicas. Son cinco chicas, sí. Bueno, entonces también un orgullo en este sentido. Claro, porque al fin y al cabo que sí, que no tengo nada en contra con que sean entrenadores chicos, pero al fin y al cabo las jugadoras, las entrenadoras que son, o sea, chicas, como que te entienden porque han estado en tu piel, saben lo que puede pensar una chica futbolista y cualquier cosa. Bueno, ¿qué tipo de entrenadores es Bea? No sé si es de las exigentes o deja un poquito de mangancha en un momento dado. Bea tiene las cosas muy claras y yo creo que es muy exigente, o sea, yo creo que es lo mejor que puede haber hecho porque si no nos relajamos, que sea exigente y que tenga amistades fuera del campo, que nos podemos ir a tomar un café con ella, pero luego en el campo sí que tiene las cosas muy claras y sabe diferenciar la amistad con lo futbolísticamente. En cuanto a lo deportivo, estáis muy cerquita del Betis B, el equipo que ahora mismo lidera la clasificación en este grupo cuarto de la primera división nacional femenina. Bueno, ¿cómo lo veis? Está muy emocionante realmente la liga. Hombre, yo prefiero así que no cada uno a su rollo, pero sí, la verdad es que tenemos ganas de enfrentarnos contra el Betis y más que ahora ya el siguiente partido que vamos a tener y tenemos muchas ganas, la verdad, porque yo creo que el 60% de la liga va a estar dicho en ese partido. Eso te lo dirías. Sí, 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 sí. Vamos, yo creo que eso. Es que el Betis tiene, sí que la verdad que tiene un equipo, al tener un equipo en primera como que necesita tener el filial que tenerlo en una liga más arriba. Y ya llevamos dos años compitiendo contra ella con el Badajoz o los de esta liga y llevamos tiempo intentando subir y el Betis es duro de pelar, la verdad. No sé si habéis tenido oportunidad también de ir a presenciar algún encuentro del equipo de segunda vez, del masculino. ¿Habéis visto alguno? ¿Habéis podido seguirlo? Sí, yo fui a ver el otro día contra quién jugaron. No me acuerdo. El de Mérida, no, el anterior. El con Villanovense. Sí, vamos a ver y la verdad que a mí me ha gustado y el ambiente, o sea, es lo que tú dijiste, lo que has dicho, que al haber el coronavirus y todo, o sea, la pandemia esta no se nota tanto, pero que había muchísima gente. Yo no he tenido el honor de estar allí, pero seguro que estaré en algún partido. Sí, sí, tenía mucha gente. No sé si en otros equipos que habíais estado anteriormente, habíais vivido esta situación de estar más asociado. Sí, en Castellón. Estuvimos en Castellón y ir a Castellón ya se notaba el ambiente del fútbol, en las calles, en los bares, en todos los lados, la verdad. Castellón ha subido recientemente a segunda en chicos. Ahora le toca a la Badajoz. A ver si toca ya. Y en chicas también estáis buscando subir a la segunda. Si subimos los dos mejores, vamos, porque encima estuve leyendo que la mayoría de la cadena, bueno, el filial de División de Honor, nosotras, el primer equipo, íbamos todos como en buena dinámica. Y bueno, en definitiva, sin duda, una buena experiencia la que estáis teniendo aquí en estos primeros meses. Me imagino que la gente de Badajoz, pues bueno, muy del sur, muy cálida. Es que aquí la gente se nota. Tú vas a cualquier bar y a lo mejor te pones a hablar con él o con ella, con quien sea, y ya directamente, ah, pues sí, no sois de aquí de Extremadura, ah, pues bienvenidos aquí, si necesitas cualquier cosa, no te decís lo que sea. O sea, que aquí la gente es súper familiar y muy cercana, la verdad. Vaya donde vayas. Os marcáis de aquí a, bueno, abril, mayo, un poco final de temporada. ¿Os atrevéis a vaticinar cómo va a ir o, bueno, vamos a ir partido a partido un poquito más? No, yo creo que es mejor ir partido a partido, pero sí que tenemos las expectativas buenas, las expectativas de poder estar ahí arriba y poder luchar por lo que, el objetivo que nos propusimos al principio de temporada. No sé, como también lo ves un poco, Andrés. Sí, sí, más o menos lo veo igual que ella, poco a poco, partido a partido. Y que pueden pasar muchas cosas, pero nosotras siempre vamos a estar luchando ahí para conseguir el objetivo que ha dicho ella, que es ascender a reto y verdura. Hace poco también se, el domingo pasado concretamente, se vivió el derbi masculino, pero unas semanas antes se vivió el primer derbi de la historia, bautizado como el nuevo derbi entre las chicas del Mérida y vosotras, las chicas del Badajoz. Había también mucha rivalidad, ¿no? Entiendo que... Sí, sí. Fue un partido duro, la verdad. Pero bueno, al final lo sacamos al último minuto con un gol de cabeza de Adela y bueno, eso es lo que cuento. Al fin y al cabo nos llevamos los tres puntos a casa y muy orgullosas de eso. Claro, es que es lo que te has dicho, que había mucha rivalidad porque la mitad de por aquí se conocen. Ya sea de haber jugado juntas en algún equipo, de amigas en común o de lo que sea. O sea, los dos equipos era como muy amistad todo. Pero dentro del campo cada una se olvidó de todo. Mucha presencia en la que está teniendo también el club deportivo Badajoz femenino a nivel de club. Solo al entrar al estadio vemos en una de las columnas, ahí en grande, a la capitana. A Clara. A Clara. Bueno, sin duda una apuesta importante también la que está haciendo el club por su equipo de primera división femenina. Sí, sí, la verdad que no tenemos ninguna queja. Siempre nos tratan, no tenemos como que somos diferentes a los chicos, no. Las chicas y los chicos igual y cualquier cosa que necesitemos lo vamos a tener. Es que encima se ve porque tiene la foto de César y de Clara a la misma, que no es ni más pequeño ni más grande ni nada. O sea, lo tienen los dos ahí en portada en medio del estadio. A Clara y a César los dos. Por eso yo creo que la juega bien. A Clara con esa camiseta azul que generó división de opiniones. No sé si os gusta esa camiseta azul que tanta división de opiniones genera. O sea, es una pregunta un poco. No, pero o sea, a nosotros nos gusta. Lo que de momento no la hemos visto, pero sí. A mí el azul, tan azul no me gusta tanto, pero le pondría un pantalón blanco o algo, pero la mayoría de mi equipo le gusta. A mí sí, a mí sí me gusta. Un azul, no sé muy bien qué ha pedido ponerle a ese azul. Un azul, azul, azul claro. Azul carito, era por ahí. Se acerca también el final de año. Una frase típica o una conversación típica es, bueno, los mejores deseos para 2021. Hay mucho margen de mejora con respecto a este año que hemos vivido por todo lo que ha pasado. Seguro que mejor va, vamos. Es imposible que vaya peor. Pero no sé si tenéis algún deseo en la cabeza ahora mismo para este año que viene. Bueno, que se termine ya esta pandemia y que podamos disfrutar de cómo es realmente el fútbol con la afición. Para nosotras la afición es como un jugador más. Siempre está ahí apoyándonos y tal. Y nada, que se cumpla nuestro objetivo que es ascender y el del primer equipo que supongo que también será el ascender a segunda. Pues muy pronto esperamos estar todos abrazándonos en esa fuente de la Constitución, la que está en el centro, ahí al ladito del Burequín. Y no sé si os ubicáis, es donde se celebran los triunfos del Club Deportivo Badajoz, en la avenida que está. La militar, ¿no? La fuente militar. No sé. La que está justo en la avenida donde está el Corte Inglés aquí en grande. Bueno, pues ahí es donde se celebran los triunfos, los festejos del Club Deportivo Badajoz. También se vivió ahí, por ejemplo, el Mundial de España o las Eurocopas, pero sobre todo también los títulos del Club Deportivo Badajoz. Pues bueno, quizá el mayor deseo de un blanquinegro o de una blanquinegra es estar ahí por mayo o junio. Celebrándolo, ¿no? Celebrándolo y abrazándose también, importante. Eso es lo importante. Así que ojalá podamos tener ese festejo. Muchas gracias por haber estado aquí a Andrea y Judith. Y nada, pues estamos muy prontito festejando cosas con las chicas de Bea Galán y con los chicos de Fernando Estevez. Así que nada, en el descuento blanquinegro nada, seguimos. Estamos aquí contándote todo lo que pasa en la actualidad del Club Deportivo Badajoz. No mováis.